Sin vida, dentro de un hotel en Xonacatlán, Estado de México. Fue como Melanie, una joven de 23 años, quien trabajaba y estudiaba, fue hallada. Es en esta calle de San Jacinto donde Melanie habitaba y de donde habría salido el pasado 16 de febrero. Sin embargo, ya no volvió. Su cuerpo fue localizado aproximadamente 1.5 kilómetros de aquí. Al enterarse de la noticia de su desaparición y muerte, su abuela falleció, sumándose al profundo dolor de la familia Guadarrama. Este es el hotel ubicado en la carretera Toluca-Naucalpan, a la altura del kilómetro 52, donde presuntamente Melanie fue localizada sin vida el 17 de febrero, a un día después de su desaparición. Los primeros reportes indican que ingresó al hotel acompañada por un hombre, quien salió solo de la habitación. Horas más tarde, el personal habría descubierto el cuerpo de Melanie, con heridas en la cabeza y el cuello. El lunes fue sepultada junto con su abuela. Este martes, amigos y vecinos marcharon por las calles del municipio hasta llegar a la presidencia municipal, exigiendo que se esclarezca el caso. Aunque la familia no ha querido manifestarse, no ha querido dar a reducir lo que realmente pasó, pues como colectiva estamos preocupadas, porque al igual que como la familia, quién o no sé qué rato puede ser una prima o una hermana. Hasta el momento, el paradero del responsable sigue siendo desconocido. De acuerdo con el semáforo delictivo, en el Estado de México se han reportado un incremento del 29% en la incidencia de feminicidios en comparación con el año anterior. Diana Solórzano, Fuerza Informativa Azteca.